¿Qué pasa con el FBI de Estados Unidos? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la acción se desarrolló después de que se tuvo conocimiento que dos menores habrían sido secuestrados el pasado 8 de diciembre en la localidad de Goodrich, Nueva York, y posteriormente trasladados a México. Entérate, video, quítamelo ya. Presunto ladrón implora por su vida tras ser atropellado. Los menores fueron localizados en Tenango Amecam que refirió que de acuerdo con los trabajos de Gabinete y Campo, desarrollados por efectivos de las divisiones de investigación y científica de la Policía Federal, el FBI y la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro de la PGR, se supo que los menores fueron trasladados al Estado de México. Puedes leer, hay que han estrangulada. A mujer en habitación de hotel en Tlalpan en un comunicado, la dependencia expuso que con las indagatorias se ubicó a los plagiarios y a las víctimas en un hotel ubicado sobre la carretera Tenango Amecameca, por lo que de inmediato se implementó un operativo de rescate, con el cual se logró la liberación de los dos menores de edad. La secta quería llevarlos a Guatemala. En esta acción también se logró la detención de los presuntos secuestradores, quienes dijeron ser ciudadanos estadounidenses e integrantes de la secta judía ortodoxa Alev Taor, conocida por realizar acciones extremistas, entre ellas, maltrato infantil, abuso sexual y forzar matrimonios entre adolescentes. De los plagiarios, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que éstos tenían la intención de trasladar a los niños a Guatemala, país en el que al parecer esta secta mantiene un campamento. Los detenidos fueron puestos a disposición. De las autoridades ministeriales competentes quienes definirán la situación legal de los mismos.